Quiero irse más o menos así con placer. Quiero tomarme unas copas y vengan unas tras otras pero no van a olvidar la pena que me ariquita voy dentro, quiero sentirla no me la quiero arrancar quiero llevar esta pena es todo lo que me queda de lo hermoso de tu amor lo que me resta de vida quiero llevar esta herida quiero llorar por tu amor vamos a cantar como dice la pena que me hace ganar que no se apague la luz y que se haga una costumbre sonre, sufrir y también llorar no pude lograr tu amor no pude lograr tu amor la recuerdo con delirio y me rió del martirio algo poder conseguida la pena que me hace ganar la pena que me hace ganar y me haман 중요한 no pude escuchar Me hablaba todos ustedes o para que uno��phalt tomá melodías suRm 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 ¡Los primeros, primero! ¡Pumbo!